esa soy yo a punto de comer unos hongos que no son comestibles en serio vas a contar eso si quiero contar esta experiencia para que se entienda que nos la podemos mandar porque existen cientos y cientos de especies de hongos y se van descubriendo cada día más pero acá en tierra del fuego 20 y pico nomás son comestibles entonces hay que tener mucho cuidado y respeto ver a la naturaleza cuidar nuestro cuerpo y dejar que siga haciendo su trabajo que es el de descomponer y reciclar toda la materia orgánica como saber si un hongo es comestible me hacen mucho esta pregunta lo mejor para tener la certeza de que el hongo se pueda comer es salir con alguien que conozca sobre hongos a recolectar salir con una persona hacer una caminata de reconocimiento nunca confies al 100% en una inteligencia artificial en una aplicación en la cual vos subís una foto y te dice que hongo puede ser muchas veces esto puede fallar porque considera la foto de alguna forma no toma alguna parte del hongo es más existen cursos especiales para aprender a fotografiar el hongo y poder identificarlo bien hay grupos de facebook especiales para reconocimiento de hongos hay guías de identificación podemos guiar con algunas fotos pero no sabemos bien el tamaño hay hongos que se parecen mucho pero hay que saber bien cuál es ha habido casos graves de intoxicación e internación a través del consumo de hongos tóxicos y que estás tomando café de hongos crees nada de mil en rama y hojas de frambuesa